Yo creo que la cámara aquí está bien, vale, y ahora hago ver que aparezco por... Uy, se me ha visto pasar por debajo, hago ver que aparezco aquí y digo... ¡Ep! ¡Hola! Aquí... Uy, se me ve muy bajo, ahora se me ve muy alto, ahora se me ve bien. ¡Ep! ¡Hola! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan, al aparato. Empezamos semana con alegría y con energía y con vídeos de la galería. Con el machete de Chile, acá Jonathan. Chicos, nada más que un saludo, son los mejores, sigan así, se merecen lo mejor. ¡Éxito! ¡Ay, madre, qué malamente estamos! Bueno, aquí no hay nadie, se han ido todos a comerla, a comerla, a comerla y a beberla. Oye, que sí, machetazo, machetazo, pero los vídeos, coño, en horizontal, no en vertical, ¿o no es así? Zugasti dice, gafas por fuera, y yo digo, vídeos en horizontal, ¿tales? ¡Nueva! ¿Qué pasa, jabalís? ¿Cómo estamos? Aquí Javier Garcés, el aparato, me pilláis entregándome por los bosques de México y Luxemburgo, para correr el domingo que viene mi cuarta maratón, la maratón de Frankfurt. Y nada, sigo vuestro canal, porque creo que viviros la polla, creo que vosotros sois la polla. ¡Jabalí, jabalí! ¡Yempa! ¡Luz de Colombia! Un saludo desde el mar de Olivos de la provincia de Jaén. A puto Valentín, tanto visi, tanto hostia, le arranan la mar, que venga y quedao, que venga y quedao. La cola, no fue ahí, no más, no sé, y quedao. Chavales, que nos la estáis liando muy, muy gorda. Quieto, nos la estáis liando muy gorda. Tenemos los servidores petaos con estos vídeos que nos estáis mandando a pelayo.menoscabeza.com contándonos vuestra experiencia de superación, de diversión, de lo que sea, de potre, que tenéis con el deporte, o con este canal, o con lo que haga falta. ¡Vale! Venga, vamos para allá, esperamos que vaya bien. Y nos vamos yendo, porque ahora vamos a una reunión y voy a aprovechar para contaros cuatro cosillas de algunas de las cámaras, o de una de las cámaras que estamos utilizando últimamente, y con las que parece que estáis flipándolo muy fuerte y... ¡Tecto! Ojo, cuidado, que claro, yo aquí me he puesto muy valiente. Y de repente enfocas para abajo y dices, ¡Joder! ¡Joder! ¡Jame mate! ¡Familia! ¡Almendrakens! El vídeo de hoy va a estar hecho entero con esto. A ver, quien diga que va a ser un vídeo entero hecho con esto, cuando ya llevamos la mitad del vídeo y todavía no la he utilizado, quiere decir que no es del todo cierto. Pero a partir de ahora, todo lo que vais a ver va a estar hecho con esto. ¿Qué es esto? Es una GoPro Hero 6, que es una de las cámaritas que estamos utilizando últimamente, y que ya nos habéis preguntado mucho por ella, que cómo estabilizábamos tanto en carrera, que cámara llevábamos, etcétera. Pues esto es una GoPro Hero 6. Y aquí estábamos, digo, hostia, me vengo, ya lo sabéis, a uno de mis sitios favoritos de Barcelona, tanto por la tranquilidad, como por el sonido, como por las vistas. ¿Cómo? Porque aquí nadie te toca los cojones, pichita. Como hacía mucho tiempo que no venía, sabéis que yo antes vivía por aquí abajo, nos hemos mudado para más para arriba y ahí se está muy bien, pero sí que es verdad que he hecho de menos, hostia, estas pedazos de vistas de aquí, he hecho de menos el puente que cruzo para venir para aquí, he hecho de menos todos los pedazos de grafitis que hay viniendo para aquí, así que aquí que hemos vuelto. Y el motivo de salir a correr hoy, dos, motivo número uno, coño, porque el San Juan tiene que entreganar una poquita, que si no vamos mal, y el motivo número dos, para que veáis cómo incluso corriendo, agarrando esto con esta mano, veis, estoy agarrando así, cómo estabiliza, cómo tiembla poco, cómo apenas se mueve, y cómo, coño, joder, que estoy corriendo, que en principio esto tendría que estarse moviendo mucho, que lo estaréis viendo y diréis, pedazo de fistro de gimbal, pues ni gimbals ni hostias, cámara directamente, el estabilizador interno que lleva y que parece que lo han resuelto muy bien. Hasta me duermo estabilizado. Bueno, y ahora alguno dirá, bueno, seguro que estabiliza mucho, pues porque claro, al final aquí estás corriendo llanito, esto es desde atrás, esto es desde adelante, pero en definitiva, joder, esto es, ya no hay muy fin. ¿Qué pasa cuando de repente la cosa se complica? Pues espérate, saltamos aquí, pasamos por aquí, pasamos por aquí, y empezamos a correr pues en cosas completamente irregulares, joder, que, uy, 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 una cosa es que estabilice y la otra que si me pego una hostia no me vaya a partir los dientes, ¿no? Que esto ya es otra cosa, pero ¿qué? ¿Qué os parece cómo queda la cosa, la experiencia y las pedazo de fistro de bistacas que nos da? Yo creo que más o menos ya lo tenemos finiquitado esto, pero para acabar el vídeo, uno, like en al vídeo, aquel, si tenéis ganas que un día haga la comparativa de la GoPro Hero 6 con las anteriores, sobre todo con la 5, sobre todo con la Session, para ver un poco de qué estamos hablando en cuanto a diferencias y también para hablar un poco que mucha gente dirá, bueno, ¿y a cuánto hace la cámara lenta? ¿y a cuántos frames por segundo? ¿y a cuánta calidad? ¿y a cuántos 4K? ¿y cuánto dura la batería? etcétera. Bueno, todo esto lo haremos en una comparación, pero sobre todo para que hagamos una comparación también entre la 6 y lo que es un Karma o lo que es un estabilizador, para decir, hostia, ¿con un palo normal y esta me vale sin estabilizador para este tipo de carreras? Pues es una buena pregunta, yo creo que tendría que pillar una 5 y una 6, una 5 con estabilizador y una 6 sin estabilizador, comparar y que vosotros mismos juzgaderas el qué, ¿eh? Y para acabar, eso sí, una cosa bastante chula, que yo creo que el invento se os va a flipar una poquita. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Toma pedazo De cara de entremedio emocionado y estropeado del sangón Bueno, familia, que nos la habéis liado, pero en bien, ¿eh? Pelayo arroba menoscabeza.com Podéis ir mandando, aquí ya habéis visto que salían unas cuantas y trocitos Los trocitos no quiere decir que hayamos descartado el resto de la historia, sino que yo hoy era para enseñar un poco Hostia, hemos recibido cientos ya Muchas gracias a todos por estar ahí y por decirnos qué cosas del deporte os han ayudado Qué cosas del canal, qué cosas de carreras, qué cosas de motivación En qué pozo estabais a veces, en qué cosa os habéis convertido de Y en cómo creo que a través de vuestras historias podéis acabar ayudando también a mucha otra gente Así que, familia, mañana más y me... ¡Gracias! ¡Gracias!